¿Qué tiene Danubio? Acá va a venir el centro de May... ¡Gol! ¡Gol! ¡Papelito! ¡Gol! De Danubio, papelito, Sebastián Fernández colocó la cabeza como él sabe, ya esto es muy sabido, pese a la estatura que le falta, sabe acomodar el cuerpo, en este caso ni siquiera debió saltar, simplemente acomodarse para darle con palieta al derecho e inflar las piolas en el complejo de los bichos colorados, al cabo de 20 minutos, ya está ganando la visita, muy buen centro de Guillermo May, desde la izquierda está ganando Danubio, con gol de papelito sobre Rentistas, 1 a 0, Foniati. Sí, una jugada que pierde Rentistas a la salida, el centro atrás, llega Sebastián Fernández en la misma línea que el argentino Espetal y uno de los agueros de Rentistas, muy mal parado Rentistas, en ese sector derecho, permite, porque queda en la mitad de camino sus jugadores, que Fernández siquiera salta, de verdad, se acomode nomás la meta de frente en el primer palo, con un arco totalmente desguarnecido, se pone Danubio en ventaja, en un partido que realmente ni había empezado todavía, partido entrecortado, balón regalado, pelotas afuera, así se estaba jugando, se quería armar, aparece Danubio con la ventaja, bueno, tal vez encuentre a los espacios que no tuvo en otros partidos, que no tuvo en este, Rentistas está complicado, comprometido, tiene que salir a jugar el partido de tú a tú. Habitat, hacemos la vida más fácil.